Bienvenido al show de Superlibro. Hoy aprenderás sobre los orígenes del árbol de Navidad. Además, jugaremos falso o verdadero. Tuercas nos recomendará un juego para esta época y al final un excelente video para compartir a Jesús. Es hora de comenzar con el show de Superlibro. Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente. Estamos muy emocionados porque es el mes de la Navidad. Este mes, en todas nuestras redes sociales, estaremos celebrando el nacimiento de nuestro salvador, Jesús. Y si te estás preguntando por qué en Superlibro celebramos la Navidad, no te pierdas el monólogo más adelante. No, no hagas spoiler, Amy. Mejor, vamos a jugar. Hoy jugarán falso o verdadero con castigo. Les diré una frase y ustedes tienen que indicar en 5 segundos si es falso o verdadero. Usando sus paletas. El que responda incorrectamente deberá ponerse una prenda de Herodes. Veamos quién termina siendo el malvado Herodes. Comencemos. Primera frase. El rey Herodes se enteró del nacimiento de Jesús, el prometido rey de los judíos. Por eso, se sintió amenazado. Y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Yo creo que es verdadero. Yo creo que es verdadero. La respuesta correcta es verdadero. Herodes era un rey en Belén. Y cuando se dio cuenta del nacimiento de Jesús, se enfureció y conspiró para matar al niño. Pero no lo logró. Esto lo leemos en Mateo 2, del 16 al 23. ¿Ves? Tenía razón. Segunda frase. Tres reyes magos buscaron al bebé Jesús. Y cuando lo encontraron, lo adoraron. Y le dieron regalos. La respuesta correcta es... Falso. La Biblia habla de unos sabios del oriente, pero no dice cuántos eran, ni si eran reyes o magos. Esto lo leemos en Mateo 2, del 9 al 11. ¡Ay no! ¡Te gané! Tercera frase. Los sabios del oriente siguieron la luna para poder llegar a donde había nacido Jesús. La respuesta correcta es... ¡Falso! En realidad, los sabios eran estudiosos de las estrellas y para llegar a Jesús, siguieron la estrella del oriente. También lo vemos en Mateo 2, del 9 al 11. ¡Ja, ja! ¿Ahora quién es Herodes? No puedo creer. Douglas, ¡has perdido! Y por eso, te nombramos como el malvado Rey Herodes. Estas frases y versículos se refieren a la historia del nacimiento de Jesús. Conozcamos más de esta celebración con Amy. ¿Que qué estoy haciendo? ¡Escogiendo mi árbol! ¿Que esto no tiene nada que ver con la Navidad y que no es bíblico? Bueno, por un lado tienes razón, pero por el otro no. Te explico. Mucha gente se basa en el versículo de Jeremías 10, 3 y 4 para decir que poner un árbol de Navidad es malo. Pero la gente no está leyendo este versículo en el contexto correcto. Este versículo se refiere a que pueblos antiguos que no seguían a Dios cortaban árboles para hacerse imágenes y adorarlos. Y eso es lo que a Dios no le gusta. Lo que Él quiere es que lo adoremos solo a Él. Por otro lado, el árbol de Navidad sí tiene origen pagano. De hecho, los paganos lo usaban para alejar a los espíritus malos y también se usaba para adorar a Thor. Sí, ese Thor, el dios pagano del trueno. Pero luego, un misionero llamado Bonifacio les habló de Jesús a estas personas y ellos cambiaron su forma de vivir para adorar al dios verdadero. Y dentro de una iglesia que hicieron, pusieron un arbolito que simbolizaba el nacimiento de Jesús. Todavía no te convences de que el árbol de Navidad no es tan malo. Bueno, un árbol es creación de Dios y todo lo que Dios hace es bueno. Entonces, si usamos la creación de Dios para celebrarlo a Él, creo que a Dios no le molestará. Siempre y cuando estemos conscientes que no es adorar un árbol, sino adorar al Señor con todo nuestro corazón. El verdadero significado de esta época es celebrar que Jesús vino con el propósito de salvarnos. No importa la fecha en que nació, lo importante es lo que hizo por nosotros y esto es lo que todos tenemos que compartir con otros. Así que disfruta de tu arbolito, de tus regalos y de compartir en familia. Pero sobre todo, aprovecha esta época para hablarle a otros del amor de Jesús. ¡Sin ser tan grinch! Y yo seguiré buscando mi arbolito de Navidad. ¡Qué enseñanza más bonita! Te invito a recordar lo que Dios nos dijo con respecto a Jesús en Mateo 1.21. Hola amigos. Si estás buscando un juego sobre la Navidad en la app para jugar con tus amigos, puedes intentar con el juego Escape a Egipto. Es un juego que trata de la historia de cuando Herodes mandó a matar a todos los niños. José y María huyeron con el bebé Jesús hacia Egipto. Ayuda en los escapariles de los malvados soldados y gana superpuntos mientras mejoras tu técnica. Es hora de despedirnos, pero queremos desearte felices fiestas. Y recuerda la gran misión que tienes, compartir a Jesús con otros. Para ayudarte, te dejamos este video con la sorprendente historia de Jesús. Prepara tus palomitas o tu snack favorito y disfruta con nosotros de este cómic bíblico. Los esperamos en el próximo show de Super Libro. En el episodio de hoy, Jesús. Dios decide que es tiempo de que el hombre pueda volver a acercarse a él y envía a su hijo amado a la tierra para cumplir esta tarea. Los profetas lo habían escrito. El hijo de Dios, el Mesías, nacería de una virgen, viviría entre nosotros y daría su vida en sacrificio por los pecados de la humanidad. Y así, María, una joven de Nazaret, es visitada por un ángel, quien le anuncia que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y que por el poder de Dios quedará embarazada y dará a luz a un hijo que llevará por nombre Jesús. José, el prometido de María, consternado por la noticia, considera dejarla en secreto para no exponerle la vergüenza. Pero en sueños, un ángel de Dios le habla la verdad sobre el hijo de María y lo tranquiliza. José decide quedarse, casarse con María y dar un hogar al hijo de Dios. Durante un viaje a Belén, María da a luz a su hijo en un pesebre, cumpliéndose así lo que había escrito el profeta. Belén, de ti saldrá un príncipe que será el pastor de Israel. Mientras tanto, unos sabios procedentes del oriente preguntaban por el rey de los judíos por toda Jerusalén. Al oír esto, el rey Herodes se inquieta y llama en secreto a los sabios y los engaña diciéndoles que le informen del paradero del nuevo rey para ir a adorarlo. Pero sus intenciones son otras. Los sabios dejan el palacio, miran al cielo y ahí está, la estrella. Pacientes, siguen la estrella que los conduce hasta donde está María con su hijo y su esposo. Alegres, se inclinan a adorar a Jesús y le entregan regalos invaluables. Es hora de partir y los sabios deciden ir por otro camino, pues en sueño se les había advertido de las verdades y malas intenciones de Herodes con Jesús. Los años fueron pasando y Jesús crecía y se hacía fuerte. Cada vez se volvía más sabio y la gracia de Dios lo acompañaba. Treinta años después de aquel día en un pesebre de Belén, Jesús camina por las calles de Judea y a las orillas del río Jordán es bautizado con agua por Juan el Bautista, el mensajero de Dios. Mientras ora allí en el río, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre él. Y se escucha una voz desde el cielo que dice, Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. A partir de ese momento Jesús comienza su ministerio que lo llevará al cumplimiento de su propósito en la tierra. Durante tres años Jesús hace milagros, sana a los enfermos, resucita a los muertos, los ciegos recuperan la vista, los sordos vuelven a huir, los paralíticos caminan, los corazones son restaurados y los pecados son perdonados. Jesús hace amigos y enemigos y va por toda Jerusalén, Judea, Samaria y muchos otros lugares, enseñando sobre el reino de Dios, sobre su gracia y misericordia. Durante tres años la gente conoce la verdad y al fin son libres. Pero el momento del cumplimiento llega en la Pascua del tercer año. Jesús lo viene diciendo desde tiempo atrás, pero sus amigos, sus discípulos no lo quieren creer. El tiempo ha llegado. Jesús entra por las puertas de Jerusalén montado en un burrito, alabado y aclamado por la gente. Al llegar al templo de Dios, mira con celo todo lo que pasa ahí y su ira se enciende porque no puede creer que hayan convertido la casa de su padre en un mercado. Las acciones de Jesús se enfurecen aún más a sus enemigos, quienes conspiran para quitarlo del medio de una vez. Judas, uno de sus discípulos, forma parte del plan y accede a entregar a Jesús por unas monedas. Jesús no pierde el tiempo y aún sabiendo lo que se acerca, hace tiempo para enseñar a sus discípulos una última lección y en un acto de humildad lava los pies de cada uno de ellos, incluso Judas. Esa noche, una vez más, Jesús le dice lo que ha de pasar. Luego de cenar se dirige hacia Jezemaní, donde Jesús con gran angustia ora a Dios pidiendo que se haga su voluntad y no la de él. Al bajar del monte, Jesús ve una multitud que se acerca y sabe en su corazón que ha llegado el momento. Judas se acerca y le da un beso. Jesús sabe que es la señal para que los guardias lo arresten y así lo hacen. Jesús entonces es llevado ante el sumo sacerdote y al consejo de Jerusalén, donde se le acusa injustamente de ofender a Dios. Luego es llevado por el gobernador Pilatos, quien decide dejar el asunto en manos del pueblo. entre gritos y maldiciones, el pueblo pide que Jesús sea crucificado. Así que Pilatos lava sus manos en señal de inocencia y manda azotar y a ejecutar a Jesús. Después de que los soldados romanos lo han humillado y golpeado por completo, Jesús es obligado a llevar una cruz. Al llegar al Golgota, Jesús es crucificado y con sus manos y pies clavados en el madero da su último aliento de vida. Sobre su cabeza cuelga un letrero que dice Este es Jesús, el rey de los judíos. En ese momento, un terrible terremoto se desata y en el templo de Dios el velo se rasga en dos desde arriba hacia abajo. Tres días han pasado desde que sepultaron a Jesús. Una gran piedra cubre la entrada del sepulcro y un grupo de soldados hace guardia en el lugar. Sus discípulos, amigos y seguidores están devastados, sin esperanza, dispersos. Hasta que llegan noticias impactantes a los oídos de los discípulos. Jesús ha resucitado. Con gran asombro los discípulos se reúnen y en ese momento Jesús aparece en medio de ellos. La emoción y la alegría los embarga. No pueden creerlo, lo tocan, ven sus manos y sus pies y aún así no salen del asombro. Jesús los abraza y los anima a difundir las buenas nuevas en todo el mundo. Después, Jesús los lleva a Betania, donde los bendice con sus manos en alto. Y en ese momento Jesús es llevado al cielo y puesto a la derecha del Padre. y los abuelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!